Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Para todos. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Doctor, buenas noches. El tanto. Que nos haya ido bien. Buenas noches, doctor. ¿Qué hay de cosas nuevas? Bueno, entonces. Antes de presentarles un saludo. Ánimo moral, muchachos. Ya nos quedan de esta. De este módulo. Tres clases, dos clases y el parcial, ¿no? Nos quedan dos clases y el parcial. Entonces. Ánimo que ya, señor. Ya casi se va esto. Ya dentro de poquitico están ustedes con toga y vivete para el grado. Bueno. Contratos comerciales. Sí, sí, sí. Listo. Vamos a llamar. Lista. Por favor, estamos pendientes para que no nos empiecen después a interrumpir la exposición. Nadeina. Nadeina. Buenas noches, profesor. Gracias. Nadeina. Nadeina, Jenny. Jenny Silena, no. Carlos Andrés. Buenas noches, doctor. Carlos Andrés. Jenny Constanza Paez. Buenas noches, doctor. Jennifer Brigitte. Buenas noches. Ah, listo, mamá. Tranquila. Jennifer Brigitte. Pantoja, Alem. Michael Andrés. Luis Correa. Profe, presidente. Buenas noches para usted y mis compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor, presidente. Buenas noches, doctor, presidente. Muchas gracias. Diego Armando. No, no está. Dayro Andrés. Doctor, buenas noches, presente. Diana Mireya. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Claudia Marcela. Claudia Marcela no está tampoco. Diana Carolina. Doctor, buenas noches, presente. Gracias. Mónica Albarracín. Doctor, buenas noches, presente. Gracias. Gracias, Mónica. Adriana Yamile. Buenas noches, doctor, presidente. Buenas noches, William Álvarez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Esteban Alvis. Esteban Alvis. Karen Silena no está. José Alfredo. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Honoris del Carmen. Bien, señor. Tampoco. Jennifer Andrea Araos. Jennifer. Ya completa cuatro fallas. Sara Daniela no está. Sonia Caterin. Buenas noches, profesor, presente. No, Sonia. William Ardila. Doctor, buenas noches, presente. Sigue aquí en mi listado. José Orlando. Arevalo. José Orlando no está. José Orlando tampoco. Mayerlin. Doctor, muy buenas noches, presente. Mayerlin, ¿cómo estás, Juan Carlos? Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Iscar Augusto. Doctor, buenas noches, presente. Escar, Erika Marcela. Luz Estela. Doctor, buenas noches, presente. Hola, Luz Estela. Sandra Milena. Doctor, muy buenas noches, presente. Gracias. Jonathan Andrés. Buenas noches, profesor, presente. Hugo Barajas. Hugo. Yesid Barragán. Doctor, buenas noches, presente. Gracias, Juan. Camilo Bastidas. Pedro Daniel. Beltrán, Córdoba. Profesor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Cristian Camilo Beltrán Buya. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. Juan Guillermo Benavides. Juan Guillermo. Sandra Milena Benítez. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Slim Benítez. Muy buenas noches, profesor, presente. ¿Qué hubo? Daniela Benítez Medrano. Profesor, muy buenas noches, presente. Gracias, Daniela. Sergio Andrés. Mi doctor, buenas noches, presente. Gracias, Sergio Andrés Rodrigo. Doctor, buenas noches, presente. ¿Cómo va? Dani y Paul. ¿Cómo está? Dani y Paul. Oscar Javier. Buenas noches, profesor, presente. Oscar Javier. Michelle Borges, cuesta. Michelle. Tiene problemas de audio, profe, pero ya se conecta. Lady Joana. Buenas noches, profe, presente. Yo, Lady. Hermes. Sí, señora Castel. Hermes. Gianni Salomé. Profesor, compañeros, buenas noches. Gracias, buenas noches, Gianni Salomé. Lister. Lister Alexander. Gerald tampoco. Yadi tampoco. Mónica María. Mónica. Juan Camilo. Doctor, qué pena. Buenas noches, Hermes. Muy bravo. Mónica María Capera. Sí, señor. Doctor, presidente. Buenas, Hermes. Listo. Juan Camilo. Doctor, qué pena. Hermes, ya, 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 ya lo noté su asistencia, tranquilo. Gracias, doctor. Muy amable. Yo no entiendo. Juan Camilo. Buenas noches, doctor. Presente. Doctor, Juan Benavides. Juan Benavides. Juliana Andrea. Juliana Andrea. Buenas noches, presente. Buenas noches, Juliana Alejandro. Muy buenas noches, presente. Yo, Vladimir Carrillo. Profe, buenas noches, presente. Nilsson Vladimir. Doctor, buenas noches, presente. Héctor Eulíces. Buenas noches, doctor. Héctor Carrillo, presente. Listo. Jonathan Carvajal. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Pedro Guzmán. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Cristian Camilo. Buenas noches, profesor. Michel Borges, cuesta. Cuesta, ay, Borges, cuesta. Cómo se me va a meter así, Borges, cuesta, Michel. Ojo con esa vaina. Cristian Camilo. Cristian Camilo Castaño. No. No está. Presente. Buenas noches, profe, presente. Bueno, Alice, Nicole. Buenas noches, presente. Laura Daniela. Buenas noches, presente. Gina Caterine. Buenas noches, presente. Lisa Gabriela. Buenas noches, profe, presente. Germán Darío. Germán Castro. Doctor, muy buenas noches. Carolina. Presente, señor Germán Castro. Listo, listo. Carolina Celis. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, José Luis Chamorro. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Franklin Presley. Muy buenas noches, Doc. Yo, Presley, que ha habido María del Pilar. Bienvenido. María del Pilar Corbinares. Daniela tampoco, desde este curso. Milady, Yasmin. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Javier Andrés. Presente, profesor, buenas noches. Yo, Laura Ginette. Laura Ginette, no es de este curso. Mónica Juliet. Mónica. Doctor, buenas noches. Presente. Gracias. Oscar Mauricio. Buenas noches, doctor. Presente. María Camila. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Andrés Miguel. No, es de este curso. Eh, Samuel Escobar. Samuel. Profesor, buenas noches. No, no, activa el micrófono. Samuel Escobar, presente. María Paula. Doctor, buenas noches, Andiño. Gracias, María Paula. Daniel Reinaldo. Presente, doctor. Buenas noches. María Alexandra, buenas noches. María Alexandra Garza, no es de este curso. Karen Sofía. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Karen. Buenas noches. Milena del Carmen. Buenas noches, profesor presente. Gracias. Paula Andréa, no es de este curso. Brian David. Brian Iriarte. Bueno, Andiño es de este curso. Eh, Marjorie Alejandra. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Marjorie Martín, sí está ahí en clase. Así es, doctor. Jessica Tatiana. Profe, buenas noches. Buenas noches, Jessica Tatiana. ¿Usted no vino a noche a clase? Sí, profe, yo vine y escribí ahí en el chat, porque no sé, o sea, yo dije, pero no sé si me escuchó. Listo, ya le corregí la asistencia ayer. Gracias, profe. Jennifer Mesa. Presente, profe. Gracias. Erika Rocío. Presente, profe, buenas noches. Mauricio Morales. Muy buenas noches, presente. Buenas noches, Dayana Murillo. Presente, profe, buenas noches. Gracias. Dionisio, Laura, Marcela, tampoco. Jonathan, Pablo. Buenas noches, profesor, presente. Jonathan. Edna Rocío. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Nelly Carime. William Javier. Obeda. Profe, buenas noches, presente. Yo, William. Presente. Profe, buenas noches. Listo, Gina Rocío está. Presente, doctor, buenas noches. Carlos Julio Ramírez. Carlos Julio. Daniel Alejandra, tampoco es de este curso. Karen Alejandra. Buenas noches, profe. Yo, Karen Alejandra. Ronald no es de acá. María Fernanda tampoco es de acá. Ronald, doctor, qué pena. Ronald Julián. Sí, señor, presente. Un viejo, usted tiene, qué pasó, hermano, tiene un poco donde falla acá. ¿Qué pasó? No, pero cuando yo estoy yo contesto, pero y en ocasiones si no me, no me, no me, pero yo ya dejo el mensaje ahí en el interno. Ayer fue igual, doctor. Se estuvo en clase. Qué pena, diríarte, Brian, es que se me va a apagar el celular. Ronald, usted. Brian David, es que se me va a apagar el celular. ¿Quién? Diríarte, Brian, es que se me va a apagar y ya voy a llegar a la casa. Listo, chino. Estoy con. Presidente, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, estoy con Ronald. Ronald, ¿usted estuvo en clase ayer? Ronald. Sí, señor, doctor. Y antier. Igual, yo he dejado los mensajes ahí por el interno, doctor. ¿Los ha dejado ahí? Sí, señor, doctor. Obvio, porque si no se ponen las pilas, ya lleva un poco donde falla ahí, hermano. Pilas con esa página, porque aquí el doctor le lo reporta con un poco donde falla. Laura. Laura Valentina. Laura Valentina Virviescas. Buenas noches. Presente, profe, buenas noches. Laura Valentina Virviescas, buenas noches. Seguimos con Raúl Fernando Vaquero. Presente, profesor, buenas noches. Qué bueno, hermano, ¿cómo vamos? Claudia Maritza. Buenas noches, profesor, presente. Qué bueno, Maritza. Heidi Estefanía. Heidi. Buenas noches, presidente. Heidi, ¿usted vino a clase ayer? Sí, señor. Yo escribí por el chat porque no tenía micrófono. Porque es que estuve revisando el chat y no lo vi por ningún lado. Diego Giovanni. Diego Giovanni. Sí, aquí estoy. Diego Escobar Guinea. Yo, ¿usted qué pasó en la clase ayer? ¿No vino o qué? Claro, profe. Incluso yo fui el que lo interrumpía al final de la llamada a la lista porque no me había llamado. Listo. Y también dejé escrito en el chat mi nombre. Listo, hermano. Cristian Camilo. Buenas noches, profesor, presente. Yo, Fernando Gamboa. Mi querido doctor Fernando Gamboa se hace presente en la clase. Gracias, tiana Carolina. Muy buenas noches, presente. Gracias, Eduardo Andrés. Doctor en línea, muy buenas noches. Gracias, Elizabeth de Méndez. Presente, doctor, buenas noches. Lo es, ¿usted vino a clase anoche o no? Sí, doctor, yo lo escribí por el chat. Porque tenía problemas de audio igual que antero. Bueno, Estefanía Pérez. Buenas noches. Estefanía, ¿usted estuvo en clase ayer? Sí, señor, yo escribí mi nombre en el chat. Bueno, listo. Giovanni Puentes. Giovanni Puentes Reina. Doris, Riaño. Doris, Riaño. Profe, presente. Giovanni Puentes Reina, profe, qué pena. Giovanni Puentes. Ya le iba a decir que el audio no le funcionaba. Lo tengo aquí al lado. Doris. Buenas noches, presente, profesor. Alexis, Adriana. Buenas noches, profe, presente. Yo, Fiber, Steven. Profe, Fiber Silva, buenas noches. ¿Quién? Fiber Silva, Fiber Steven. Jenny Marcela. Buenas noches. Listo. Buenas noches, profe, presente. Listo, ya listo, bueno, bien. Mis doctores y doctoras, gracias por estar en clase. Profe, buenas noches. ¿Quién me habla? Qué pena con ustedes que me conecte tarde porque tengo mala señal. Jennifer Andrea Araos. Araos. Sí, señor. Araos Ramírez, Jennifer Andrea. Bueno, ya listo, ya está. Sí, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, les decía que muchas gracias por estar en la clase del día de hoy. Gracias por su participación. En el día de hoy, los compañeros nos traen un tema que es el contrato de corretaje como contrato comercial. En el ejercicio de nuestra actividad profesional, nos vamos a encontrar con un corretaje no solo en la vida comercial, sino en la vida laboral, el contrato de corretaje laboral, que es una figura totalmente diferente a la que nos van a exponer los compañeros el día de hoy, mientras que en el corretaje laboral es básicamente pagarle a la persona por una productividad, por hacer un producto, por desarrollar una actividad. En el corretaje comercial es totalmente diferente porque aquí es la intervención de una persona en una actividad comercial. Entonces, de eso lo vamos a ver, de eso nos van a contar los compañeros, de eso nos van a ellos a ilustrar el día de hoy. Y una vez termine la exposición, miramos a ver si el tiempo nos da para hacer una ampliación del tema o una retroalimentación de lo que se haya visto. Les agradezco, por favor, que se me identifiquen los compañeros que van a exponer. Claro que sí. Profe, muy buenas noches. No me van a quitar la diapositiva mientras le tomo la foto para subirla al sistema, porque esto me toca subirlo al sistema. Entonces, ya estoy. Ay, creo que no se ve completo, es mi impresión. No, ahí lo veo completo. Espere, espere, espere. Sí se ve, sí se ve, Julián. Ya está bien, está bien, espere, ya le tomo la foto para subirla al sistema y listo. De que conste que sí estamos en clase. ¿Listo? Ahora sí les escucho a todos los integrantes, es un grupo grandísimo, pero bueno, chévere. Sí, entonces, tienen la palabra ustedes y bienvenidos a la clase, gracias. Profe, muchísimas gracias a ustedes y a todos nuestros compañeros por escucharnos el día de hoy en esta exposición sobre el contrato de corretaje. Nuestro grupo está conformado por María Camila Díaz, Julián Alejandro Cardona, en ese caso yo, Alice Nicole Casiblanco, Estefanía Pérez Álvarez, Laura Valentina de Vibrescas, Óscar Augusto Arias Quintana, Caterina Alejandra Sánchez, también se encuentra Michelle Borges Cuesta, William Ardila Cruz, Lisa Gabriela Castro, Jessica Martínez, Jonathan Carmajal, Gina Caterin Castro, Jenny Marcela Velasco, Lady Joana Bonilla, Andrés Rodrigo Bermúdez, y por último, Jennifer Andrea Araos, para que lo tengan muy presente. ¿Qué pasó con Óscar Mauricio? Sí, es que no lo alcancé a ver acá en la diapositiva, qué pena. Ah, sí, no, no, no lo excumine, ya, bueno, listo. No, 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 para nada, jamás. Perfecto, profe, bueno, entonces es que vamos a tocar el tema de hoy, vamos a tocar temas como la definición de qué trata el contrato de corretaje, qué es lo que vamos a ver directamente con él, cuáles son sus funciones, cuál es la remuneración del contrato de corretaje, los derechos del corredor, claramente tenemos que ver también qué es un corredor, las obligaciones del contrato de corretaje, las obligaciones del corredor, obligaciones de los interesados, entre otras cientos de cosas más que pues vamos a tocar a lo largo, como somos bastantes, pues nuestra compañera, quien continúa en ese momento es Lady Joana Bonilla, ella nos va a explicar de qué trata, obviamente, o qué es el contrato de corretaje, la definición en específico, ¿listo? Listo. Buenas noches, compañeros, buenas noches, profe, como ya lo indicó nuestro compañero, vamos a hablar sobre el contrato de corretaje, inicialmente voy a contextualizar el tema, a tratar el día de hoy, de acuerdo a lo establecido en el Código del Comercio, el corretaje se establece como una actividad mercantil, de acuerdo al artículo 20 del Código del Comercio, inciso 8, que pues profiere lo siguiente, título 2, de los actos, operaciones y empresas mercantiles, artículo 20, son mercantiles para todos los efectos legales, número 8, el corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras. Además, dentro del Código del Comercio encontramos en el título 14, sección 1, del corretaje, desde el artículo 1340 a 1346, y desde la sección 2 del artículo 1347 al 1353, que será pues el temario de la presente exposición. Frente al interrogante, ¿qué es el contrato de corretaje? Lo definimos como un contrato comercial que infiere un acuerdo de voluntades en el que el corredor realiza el papel intermediario entre dos o más personas para que estos realicen algún tipo de negocio comercial. Tal como pues vemos en pantalla la definición, esto es como un pequeño resumen de lo que es el contrato de corretaje. Este además puede ser verbal, escrito o táctico, puede ser además entre persona natural o jurídica, y pues como ya indiqué, entre una o más interesados, es decir, que el corredor será quien ponga en contacto a otra persona con un tercero para efectuar el negocio comercial. Este contrato de corretaje es un contrato principal, subsiste por sí mismo, es de carácter mercantil, como ya lo indiqué de acuerdo al artículo 20 y su numeral 8, es bilateral y consensual, consensual, perdón, se perfecciona con la manifestación de la voluntad y es generador de obligaciones en ambas partes. Es un contrato intuito persona, es decir, la comisión debe ser realizada de manera personal por el comisionista y por último es un contrato de ejecución instantánea o sucesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es un solo acto que se puede prolongar con el tiempo. Continuamos pues con las partes del contrato de corretaje, que es la siguiente diapositiva, ya la compañera Valentina nos colaboró, gracias. Las partes del contrato de corretaje los encontramos en el artículo 1340 del Código de Comercio. Claramente vemos en pantalla que es el corredor y el interesado. Tenemos el corredor que, pues de acuerdo a este artículo, es la persona que tiene suficiente conocimiento de mercados y que actúa como intermediario entre dos o más partes con el fin de que se lleve a cabo el negocio comercial. Frente al interesado, tenemos que es la persona natural o jurídica que contacta al corredor para llevar a cabo dicho negocio comercial. Como ejemplo de este, tenemos que este interesado puede ser la persona que es dueña de un inmueble y que pues desea ponerlo a la venta, entonces hace el contacto con el corredor o también puede ser la persona que desea comprar un inmueble con ciertas características y también hace ese contacto con este corredor quien es el intermediario. Doy paso a mi compañero para continuar la exposición. Muchas gracias. 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 Con el micrófono que tiene a compañeros, profesor. Mi nombre es Marcela Velasco. Estamos hablando en este momento. Frente a este tema tenemos que hablar indudablemente del artículo 1341 del Código de Comercio. Al realizar un análisis de este artículo podemos entender varias acotaciones que nos hacen. Iniciando esta lectura nos dice el corredor tendrá derecho a la remuneración estipulada. Por remuneración estipulada y la realización del contrato. Dice a falta de estipulación a la usual. Cuando nos referimos a la usual quisiera ponerles como un ejemplo el tema del sector inmobiliario. En el sector inmobiliario se utiliza mucho lo que es la costumbre mercantil. Ejemplo, para la ciudad de Bogotá aunque bueno, esta es un poco más a nivel nacional para los contratos de compra-venta de inmuebles en los que actúa de por medio un corredor se fija una tasa, un porcentaje del 3% para esta remuneración. Entonces eso es lo que nos hace referencia a la usual. Nos dice o cuando se fija o la otra opción es que la pueda fijar un perito. Esta opción pues es más en el momento en que exista una diferencia entre las partes en que no se pueda llegar a un acuerdo para el pago de esta remuneración entonces se aborda desde el tema del peritaje. Ahora, dice en otra parte salvo estipulación en contrario la remuneración del corredor será pagada por las partes en partes iguales y la del corredor de seguros por el asegurador. Respecto a este punto hacemos referencia nuevamente también como ejemplo a la costumbre comercial. Se tiene que en el caso por ejemplo en la compra-venta cuando el propietario del inmueble es quien realiza el contrato de corretaje este en su calidad interesado como vendedor es quien el asume hacer un pacto entre las partes para que sea una de ellas quien asuma todo el valor de la remuneración pagada. El corredor tendrá derecho a una remuneración en todos los casos en que sea celebrado el negocio en que intervenga. Esto es algo muy importante porque de alguna manera se puede decir que el contrato de corretaje es de resultados. La Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias quiero hacer acotación en este momento a una sentencia del 20 de noviembre de 1998 de la sala de casación laboral donde nos dice lo siguiente el corredor tiene derecho a su remuneración en todos los casos en que sea celebrado el negocio en que interviene. En consecuencia el negocio de corretaje conlleva una obligación de resultado lo que significa que debe concluirse el negocio comercial en que el corredor haya intervenido. Esto es muy importante que lo entregamos. Lo hago de pronto porque me parece que es algo que es algo lo que se ha considerado discúlpense me escuchan qué pena con ustedes sí compañerita estoy hablando sola no sé si me escucharon o no hasta dónde me escucharon qué pena escucharon algo o nada qué pena con ustedes hasta donde decía que el corredor es por por resultados se le paga por resultados y tú hablabas de una sentencia de la corte constitucional vale perfecto qué pena con ustedes es que ustedes entienden que la señal a veces se distorsiona un poco bueno les hacía referencia en este momento a una sentencia de la corte donde ella nos manifiesta que el trabajo del corredor es muy de resultados es decir que el negocio se debe concretar para que o ese negocio en que el corredor inició una labor de relación para servir como ya lo han explicado los compañeros como de puente para que se realice una negocia les venía diciendo debe concluirse el negocio comercial para que se pueda dar esa remuneración estuvo analizamos algunas sentencias donde algunos corredores pues les decía no sé si me escucharon que les ponía los ejemplos en este caso de la parte del corretaje inmobiliario por ser uno de pronto de los que más más se mueve de pronto más conocidos en el país y del que se encuentra pues bastante jurisprudencia referente a este tema una una en el tema a lo que escuchan hola hola sí sí compañerita estás bien estás bien perdón les decía eh hola 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 el audio Marcela Marcela se te fue el audio Marcela disculpen otra vez acá profe ay dios mío qué pena con ustedes bueno seguimos a la a la siguiente cuando en un mismo negocio intervengan varios corredores la remuneración se distribuirá entre ellos por partes iguales salvo pacto en contrato podemos poner acá el ejemplo nuevamente del contrataje inmobiliario se da mucho en estos casos que se celebran dos contratos de corretaje por dos circunstancias diferentes uno por la parte de la oferta otro por la parte de la demanda como para que me entiendan el ejemplo en la parte de la oferta un corredor celebra un contrato con el interesado en este se acuerda una comisión y lo mismo pasa con el interesado en comprar o adquirir un inmueble en el momento de que estos puentes que de alguna manera son los corredores juntan esta oferta con esta demanda la comisión que como les decía o perdón esta remuneración que se pacta se puede dividir entre estas partes en partes iguales muchas veces por la misma costumbre comercial se pacta a veces que se pueda llevar un porcentaje mayor el que tenía el inmueble para la venta o para la compra entonces por eso el artículo nos dice que puede ser salvo pacto en contrario esto es como más en cuanto al tema de la remuneración no sé si tengan alguna duda al respecto creo que ahorita no están haciendo preguntas es que como no sé qué escucharon y qué no me da como pena con ustedes no sé profe si quedó claro el tema está ahí sí compañerita está claro pero si tengo una pregunta disculpen me pueden hacer un favor me pueden regalar el número de la sentencia que dice eso por favor pues al final al final no se preocupe si quieren les envío al whatsapp listo se las voy a enviar al whatsapp del grupo si les parece les voy a compartir la sentencia ok gracias compañera yo tengo una duda no sé si se pueda preguntar claro que sí yo creo que sí no creo que hay ese 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 bueno el corredor es el que mal llamamos también como comisionista o estoy mal interpretando lo que pasa es que eso eso que lo llamamos como comisionista de pronto es un poco errado porque es diferente al contrato de comisión más adelante mis compañeros les van a explicar algunas diferencias que existen entre uno y otro sin embargo más por tema de léxico y de costumbre se suele cometer mucho de hecho ahorita creo que les mencionaba la comisión la comisión lo que pasa es que ya lo que se debe manejar en este tipo de contratos se llama remuneración el contrato del comisionista que es la diferencia el comisionista ya a veces puede ejercer atribuciones propias puede intervenir en el negocio compañera 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 que pena que te interrumpa es que eso está más adelante y le toca a otro compañero entonces para no quitarle el tema al compañero gracias claro que sí no se preocupe entonces más adelante gracias por la administración en caso de que no con todo gusto pues vamos a aclarar entonces esas dudas ahí al final muchas gracias compañera en ese orden de ideas el correo le cobra a las dos partes el 3% según el ejemplo de inmobiliaria que usted puso eso fue lo que le entendí ¿sí? no no el caso de la inmobiliaria por costumbre comercial para la venta de inmuebles comerciales es un 3% general por un solo inmueble es decir que si tenemos una compraventa donde por una parte tenemos al comprador y al vendedor estos comisionistas se llevarían cada uno un 1.5 de la comisión o sea por eso dice que se reparte el código nos dice que cuando existan varios corredores en un mismo negocio la remuneración se divide entre los corredores que hayan participado no pero estoy hablando de un solo corredor estoy hablando de un solo corredor si es un solo corredor no entre las entonces ahí apunta lo mismo que nos habla el artículo 1341 que es que la remuneración se paga entre los interesados en partes iguales entonces si la remuneración está pactada en un 3% ese 3% va 1.5 entre los interesados que intervengan en el negocio nunca puede exceder del 3% por costumbre comercial para el caso de contrato de compraventa buenas noches compañeros profesor bueno yo les voy a explicar sobre los derechos del corredor este se encuentra en el artículo 1342 del código de comercio nos dice lo siguiente a menos que se estipule otra cosa el corredor tendrá derecho a que se le abonen las expensas que haya hecho por causa de la gestión encomendada o aceptada aunque el negocio no se haya celebrado cada parte abonará las expensas que le corresponden de conformidad con el artículo anterior bueno en esto tenemos que la comisión tiene derecho pues a la estipulado a lo que mi compañera había mencionado anteriormente el negocio se celebra como un resultado de la intervención que haga el corredor también tenemos que la comisión se da bajo el contrato que esté sometida a condición resolutoria esto un modo directo pues de extinguir las obligaciones y que no se vaya a cumplir también tenemos la comisión que aunque el contrato no se cumpla o se resuelva este va a obtener si su comisión ya que ya que tenemos las partes en especial tienen una gran responsabilidad y este intermediario amplía el mercado donde presta los servicios y finalmente da el conocimiento para que el negocio o el interés se dé por ese medio tenemos que así el intermediario tampoco lo concluya pero dejar la negociación a un tercero a este también debe se le debe dar como su comisión sigue mi compañera buenas noches para todos voy a tocar el tema de los negocios celebrados bajo condición de suspensiva está establecido en el artículo 1343 que nos dice este artículo que cuando el negocio se celebre bajo condición suspensiva es decir cuando el corredor cumpla dicha función será remunerado pero si está sujeta a condición resolutoria el corredor tendrá derecho a esta desde la fecha del negocio la nulidad del contrato no afectará estos derechos cuando el corredor haya ignorado la causal de invalidez este artículo este artículo en sí es concordante para que tengamos en cuenta con el artículo 1502 del código civil que simplemente un recorder y que son los requisitos para obligarse y para que una persona en este sentido pueda obligar a otra por un acto de declaración de voluntad recordemos que siempre es necesario que sea legítimamente capaz o legalmente capaz que considere en dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita en esto es un resumen para el contrato de corretaje como se debe establecer para entenderlo tenemos que remitirnos también al artículo 1536 también de este código civil de nuestro código civil que nos hace referencia a qué es esa condición suspensiva de la que nos habla el artículo en relación al corretaje que nos dice ese 1536 nos dice simplemente que la condición se llama suspensiva si mientras no se cumple suspende la adquisición de un derecho y resolutoria cuando para su cumplimiento se extingue un derecho eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la condición suspensiva y resolutoria de igual manera dentro de las concordancias que encontramos a ese artículo hay un capítulo décimo en una resolución número 500 de 1998 que habla o tiene objeto para las sociedades comisionistas de bolsa que nos dice este artículo que estas sociedades podrán previa autorización de la superintendencia de valores realizar operaciones de corretaje sobre valores inscritos en el registro nacional de valores que no estén inscritos en la bolsa siempre que para el efecto den cumplimiento a lo que sobre el particular establece el código de comercio y los reglamentos de las bolsas aquí hago énfasis en la parte que nos dice dar cumplimiento que en sí es a lo que nos hace referencia el artículo que estamos tomando como es un un artículo tan sencillo pues quise ahondar en ese tema simplemente el resumen de este artículo como tal es que el corredor puede cobrar su remuneración cuando se cause la condición siempre y cuando esté bajo una condición suspensiva pero cuando esté a través de una condición resolutoria él tiene derecho en todo momento a partir de la fecha del negocio eso es para que lo tengan en cuenta frente a lo que tiene que ver con este artículo como tal ya puede seguir la siguiente buenas noches les voy a hablar acerca de las obligaciones del interesado en este caso es hacer un encargo claro al corredor pagar al corredor la remuneración en la proporción que le corresponda una vez el contrato haya terminado exitosamente que pase que pese a no haberse cerrado el contrato se deben retribuir los gastos de ejecución adicional a esto se debe comunicar de manera oportuna al corredor o a la otra parte del negocio jurídico el no estar interesado en negociar a suministrar al corredor toda la información que sea relevante importante para el desarrollo y ejecución de este contrato a suministrar la muestra e informes técnicos que razonablemente se requieran pagar para el cumplimiento del encargo las obligaciones del corredor se encuentran en el artículo 1344 y 1345 realizar con diligencia las actividades que se encaminen a la conclusión del negocio proyectado con el corretaje informar a quienes van a celebrar el negocio acerca de los hechos que puedan afectar su realización guardar confidencialidad sobre las negociaciones que se estén efectuando y los datos del contratante y el corredor deberá comunicar a las partes todas las circunstancias conocidas por él que en alguna forma puedan influir en la celebración del negocio adicional el contrato de corretaje impone una serie de obligaciones a las partes y en especial al corredor que por su oficio tiene una gran responsabilidad porque el ejercicio de su profesión exige que conozca ampliamente el mercado donde presta pues los servicios y las partes recurren al corredor precisamente porque su conocimiento debe ser profundo en el negocio y en los intereses en este caso para que las obligaciones deben ser leales y profesionales en resumen pues las obligaciones acarrean más por parte del corredor ya puede seguir buenas noches compañeros les voy a hablar de la suspensión en inhabilidades del artículo 1346 si el corredor falta a sus principios de buena fe y lealtad será suspendido en ejercicio de su profesión hasta por 5 años en caso de reincidir será inhabilitado definitivamente la acción la conocerá el juez civil de circuito de domicilio del corredor mientras tramites por procedimiento verbal bueno tenemos los corredores de seguros que está estipulado en el artículo 1347 y dice son corredores de seguros las empresas constituidas o que se constituyan como sociedades comerciales colectivas o de responsabilidad limitada cuyo objeto social sea exclusivo ofrecer seguros promover su celebración y obtener su renovación a título de intermediarios entre el asegurado y el asegurador bueno les voy a poner un ejemplo para que sea algo más claro un ejemplo sería a ver vamos a coger una entidad pública ejemplo el ministerio de transporte un corredor de seguros sería una empresa que se llamaría Hargo Hargo Seguras y por último tenemos la compañía de seguros en este caso el corredor pues obviamente es Hargo que hace este intermediario mediar las negociaciones entre el ministerio de transporte y entre mafres seguros que son quienes van a prestarnos todas las todas todo el acompañamiento de de la responsabilidad que se dé en ese caso un ejemplo claro que nos hablaba por ejemplo el profesor Larios sería la póliza las pólizas normalmente un el ministerio de transporte adquiere diferentes pólizas sea de transporte de de vida y de daño material un ejemplo entonces en este caso el corredor de seguros tiene la la responsabilidad de que se genere un vínculo entre la entre mafre y entre el ministerio para que todo esto salga a flote otro ejemplo claro se daría en la en la misma póliza de responsabilidad de daños materiales con todo lo que se ha visto últimamente en las manifestaciones que han dañado peajes y demás entonces ahí entra a jugar el corredor de seguros a ver que que póliza se le se le adhieren a esta a esta aseguradora y hacer todos los trámites pertinentes para que sean efectivas así que mi compañero buenas noches en cuanto al control y la vigilancia de la superintendencia bancaria las sociedades que se dediquen al corretaje de seguros van a estar sometidas al control y la vigilancia de la superintendencia bancaria para esto inicialmente deberá realizarse la inscripción ante la entidad la superintendencia bancaria valga la redundancia quien es el organismo encargado de proveer o de entregar un certificado en el cual va a acreditar como corredor en este caso va a poder ejercer las actividades propias de su objeto social ante todos los aseguradores y el público en general adicionalmente dentro de las condiciones necesarias para la inscripción deberá realizar ante los socios gestores o sea ese es uno de los requisitos que debe indicar que los socios gestores y la administración pública son personas idóneas de conformidad con la ley y el reglamento que dicte directamente la superintendencia adicionalmente deberá declarar bajo juramento que ni la sociedad ni los socios incurren en las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en los literales a y d del artículo 13 de la ley 65 de 1966 estos serían contextualizo el literal cuando la agencia sea dirigida por una sociedad de comercio si las primas correspondientes a los seguros propios de esta o de su clientela comercial excedan del 20% total de que obtenga directamente en el año para las compañías aseguradoras que represente y en cuanto al literal de cuando el director de la agencia o alguno de los socios o administradores de la sociedad según sea el caso estén inscritos como agentes colocadores de los ramos de seguros que la agencia pueda válidamente ofrecer al público listo le doy paso al siguiente compañero buenas noches bueno yo les voy a hablar sobre las condiciones que debe tener el corredor las funciones del corredor las puede ejercer una persona natural o una persona jurídica tratándose de una persona natural es importante que este tenga pleno conocimiento acerca del campo en el que va a ejercer y tanto el conocimiento como la experiencia eso para una persona natural para una persona jurídica es importante que bajo el objeto social de la misma esté estipulado tanto la experiencia como el conocimiento de el cual se va a ejercer en cualquier tipo de campo encontramos esto en el artículo 1350 donde nos indica que para hacer la inscripción de que trata pues este artículo la sociedad debe demostrar que sus socios gestores y todos los administradores son personas idóneas para poder ejercer este tipo de funciones también encontramos que pues de conformidad con la ley y el reglamento que dicte la superintendencia bancaria se debe estipular todo el tipo de funciones que vayan a ejercer bajo juramento indicando pues que ni la sociedad ni los socios que participan dentro de ella incurren en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas por los literales A y D del artículo 13 de la ley 65 de 1966 es importante tener en cuenta también que en este caso como se trata de una actividad típicamente mercantil el corredor tiene la calidad de comerciante por ello debe cumplir con todos los deberes establecidos para todos los comerciantes los cuales los encontramos en el artículo 19 del código de comercio le doy paso a mi compañera en este tipo de contrato se debe incluir primero el objeto del contrato la identificación de las la remuneración del corredor el plazo establecido las obligaciones del corredor las obligaciones del comitente o partes interesadas en el negocio el bien objeto de corretaje las causales de terminación del contrato buenas noches compañeros seguimos con tipos de contrato de corretaje el corretaje son 12 tipos de contrato de corretaje corretaje bursátil se da en aquellos casos en los que está por medio operaciones de inversiones de bolsa está el corretaje de seguros es cuando se trata de empresas de seguros cuya función es ofrecer seguros promover su celebración y lograr su renovación está el corretaje de espectáculos públicos son aquellos en los que ponen en contacto empresas de espectáculos con comerciantes dedicados a la publicidad está el corretaje de empleo cuando se trata de la búsqueda de empleo de la oferta de este a posibles interesados está el corretaje inmobiliario en este tipo de corretaje el correo debe conocer ampliamente estudios de títulos valorización de inmuebles contrato inmobiliario derechos reales inmobiliarios y en general todos los otros temas relacionados con bienes inmuebles está el corretaje de crédito hipotecario en este se tiene que tener un conocimiento sobre los intereses que se pagan al banco sobre las tasas de intereses por el cual se colabora en un título oneroso o presta asistencia para acercar al futuro creador hipotecario con el deudor hipotecario y viceversa está el corretaje de crédito el corretaje de crédito es un tipo de corretaje que se caracteriza por acercar al futuro deudor con el futuro creador o viceversa los corredores de crédito deben dominar todos los temas relacionados con los créditos por ejemplo está la calificación del crédito garantías cartera pesada tasa de interés clases de intereses entre otros seguimos con mi otro compañero buenas noches para todos hoy les vamos a hablar de la duración del contrato de corretaje primero que todo este es un contrato de tacto sucesivo pues lo que perdura desde cuando se hace hasta cuando se realice el negocio jurídico para este tipo de contrato la ley no le ha determinado duración alguna es decir se da cabida al principio de la autonomía y la voluntad las partes pueden determinar igualmente las causas de existencia anticipada del contrato fijar indemnizaciones por ruptura unilateral sin embargo existen algunos motivos que pueden poner fin al contrato entre estos están primero que todo finalización del contrato y decisión por parte del interesado de no renovarlo segundo negociación concretado con éxito tercero renovación del encargo por parte del cliente y cuarto y último fallecimiento o inhabilitación del corredor esto sería lo que tiene que ver con duración del contrato le doy paso compañera buenas noches bueno las diferencias con el contrato de comisión es que pues en primero el corredor actúa en nombre de la parte contratante y su misión es ponerle en contacto con otros además tendrá que informar y recomendar las opciones que le sean más beneficiosas para su cliente pero siempre actuando bajo sus directrices en el contrato de comisión el comisionista realiza negocios en nombre propio y puede tomar decisiones oportunas sobre la realización o no del negocio pues el contratante fue quien lo autorizó a hacerlo el contrato de comisión es un contrato de mandato el comisionista obra en nombre propio y por cuenta del mandante mientras que en el corretaje el corredor obra en nombre del vendedor mientras promociona los productos y como él realmente no es quien cierra el negocio si él se encarga es de juntar las partes a pesar de que ambos son profesionales el corredor tiene un conocimiento exhaustivo pues del mercado en el cual se mueve tanto en la oferta como en la demanda y cuando el comisionista ejecuta el contrato se se termina en el tiempo o sea apenas él lo él lo él lo termina hasta ahí llega el contrato mientras que en el de corretaje puede perdurar en el tiempo a medida que se puedan ir renovando o llevando a cabo en diferentes negociaciones nuevas como ya lo hemos visto anteriormente básicamente esas son las diferencias entonces pues sabemos que el corredor siempre va a ser es un personaje que sabe oferta y demanda y que se encarga de juntar las dos partes para que ellas lleguen a concretar un negocio en efecto él recibe una remuneración que por léxico se le llama comisión pero es como pues como un léxico más no es que sea comisionista como tal vale muchas gracias compañeros creo que con eso ya estamos terminando y no sé si alguno de los compañeros hay algo más que agregar bueno creo que ya están todos los temas que abarcaba pues el tema del contrato de corretaje tenemos entonces para concluir lo siguiente de acuerdo a la legislación aplicable a los contratos mercantiles que ofrece diferencias con respecto a la legislación civil como un debido a que busca adaptar a las necesidades de un tráfico mercantil el cual necesita soluciones distintas con tratos mercantiles que se rigen por una legislación comercial general como lo que contiene el código de comercio y nos explicaban los compañeros en cada ítem y en cada parte las leyes en materia mercantil y en todo lo que proviene por las reglas generales de los contratos y obligaciones del derecho civil tradicionalmente pues se van a las vamos a encontrar y vamos a encontrar su contenido en ese mismo código teniendo en cuenta la claridad de que un contrato es un acuerdo legal oral o escrito en donde se manifiesta en común entre dos o más personas que tengan capacidad jurídica y que se vinculan en virtud del mismo regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa en este caso la de contratar un corredor que va a satisfacer una necesidad que requiere otra persona y en donde el cuyo cumplimiento puede compelerse de manera recíproca siendo así el contrato un acuerdo de voluntades que puede generar derechos obligaciones y otro tipo de relaciones jurídicas relativas respectivas del tipo de contrato planteado desde un principio tres ítem para no olvidar la identificación de las clases de contrato de corretaje su importancia y el ámbito económico y sus beneficios no olvidar el marco en el que se tiene ese contrato de corretaje dos la falta de autoridad para realizar control teniendo en cuenta que tenemos un contrato de corretaje libre el cual permite que cualquier persona desempeñe este tipo de actividad siempre y cuando importantísimo tenga el conocimiento de la actividad a la que se va a medir si es inmobiliario si es de la bolsa en todos los que nos explicaba Jonathan de los tipos de corretaje tres la existencia de parámetros que le da una duración a este tipo de contratos si bien es cierto nos decían digamos que no se estipula como tal un tiempo sino hasta de 90 días y que este puede o no ser digamos que auto renovable pues no hay un tiempo como como sesgado totalmente esas serían las conclusiones profesor damos paso a su retroalimentación en cuanto a lo que acabamos de exponer muchas gracias compañeros y profesor gracias a todos los integrantes del grupo por la exposición y por la manera tan suficiente como nos explicaron en el contrato de corretaje para hacer una retroalimentación del tema de hoy para aclarar unos conceptos y para de pronto para profundizar un poco más acerca de esto debemos de tener en claro unos aspectos de los que ya nos hablaron los compañeros y es que este contrato de corretaje es un contrato de tipo comercial que tiene unas características especiales en el que las partes básicamente van a realizar es una negociación un negocio y buscan la intervención del corredor cuyo papel fundamental es ser un simple intermediario que facilita el acercamiento de esas dos partes entonces el ese es el papel principal de quien ejerce la función del corretaje es un intermediador que facilita el acercamiento los compañeros nos hablaban y nos traían el ejemplo de más conocido que es el contrato de corretaje inmobiliario que la persona quiere vender un inmueble y para esto contrata un corredor que deberá buscar un comprador y ponerlo en contacto con esa persona esa es la función pero él no va a ejercer ninguna función más sino de que A quiere vender y él va a buscar a un comprador que es C y los va a poner en contacto ese corredor que llama la ley básicamente nos dice que es un especialista en negocios comerciales o bursátiles porque los compañeros nos hablaban de que existe el corretaje de mobiliario el corretaje bursátil y el corretaje de seguros que son tres tipos de corretaje que hay cierto y nos hablaban también de que la forma del pago del servicio que presta el corredor debe ser estipulado en el contrato y en caso de que no se estipule el valor de estos servicios que nos va a prestar este mediador este intercesor habrá que disponer que sea un perito que va a fijar cuánto valen los servicios o los honorarios que hay que pagarle a esta persona para recordar y debemos concluir nosotros y debemos de tener en cuenta el objeto del contrato cuál es el objeto de este contrato ya habíamos dicho que era facilitar una mediación entre dos personas que quieren realizar un tipo de una negociación la identificación de las partes que van a intervenir en el contrato otra de las de lo que es necesario es la remuneración del corredor cuánto se le va a pagar el plazo establecido que vamos a fijar para pagarle los honorarios a ese corredor las obligaciones que va a tener ese corredor también debemos dejarlas estipuladas las obligaciones igual no solo del corredor sino del comitente o de las partes interesadas en realizar el negocio el bien objeto del corretaje y las causales de terminación del contrato de la que ya nos hablaron los compañeros cierto las partes que también no lo explicaron suficientemente los compañeros nos dijeron que en este tipo de contratos intervienen dos partes el corredor y el interesado ellos nos explicaron el corredor de acuerdo al artículo trece cuarenta del código de comercio nos definía al corredor como una persona que tiene un especial conocimiento en un tipo de mercado y que se interviene como como un agente intermediario para poner en relación una o varias personas que van a realizar ese tipo de transacción o de negocio comercial y que siempre va a tener un vínculo con esas partes para colaborar en la materia de del tipo del contrato la norma nos hace mucha claridad la norma nos hace mucho énfasis en el papel del de el corredor nos dice que es simplemente un intermediario entre las partes cierto y que él no tiene ningún vínculo con las partes interesadas en la negociación él no tiene ni no es ni interesado ni en comprar ni en vender a él lo único que le interesa es poner en contacto tanto al que va a comprar como al que va a vender eso es por ahí alguien nos preguntaba que si era lo mismo esa persona que que como era que lo llamó el compañero comisionista doctor mucha gente lo llama el comisionista cierto y nos decía y nos decía el compañero no es lo mismo no hay que que relacionarlo pero de cierta manera si viene a hacer una misma actividad cierto porque él pone en contacto al que va a vender con el que quiere comprar y les cobra una comisión por esa gestión que él está haciendo por ponerlos en contacto eso es básicamente el corredor lo que pasa es que el comisionista como nos lo explicaba la compañera si es un tipo de contrato de comisión totalmente diferente al contrato de corretaje nos decía que mientras el corredor es el es el que tiene el conocimiento en un tipo de mercado y que su labor básicamente viene a ser una intermediario entre las partes lo definían también el papel o quién es el interesado el interesado según la norma del 1340 nos dice que es la persona o personas que pueden ser naturales o jurídicas que posee un bien que lo quiere vender y que tiene la intención de realizar un negocio bursal entonces ese es el interesado un ejemplo como para nosotros identificar el interesado podemos decir que la persona que es dueña de un inmueble tiene un inmueble y lo quiere vender tiene la intención de realizar ese negocio mercantil cierto pero también ese interesado también puede ser una persona que dueña del inmueble y también desea comprar otro inmueble con ciertas características entonces el interesado puede ser no solo la persona que va a vender sino la persona que quiere comprar también esas son las partes interesadas el que quiere comprar el que quiere vender y el intermediario o corredor el intermediario que era el que va a servir el que el puente el que va a unir esas partes nos hablaban los compañeros suficientemente bien explicado acerca de los deberes de las partes cierto y lo que yo alcancé a a a vislumbrar y a escucharle de la exposición dentro de las deberes de las partes los deberes del interesado es el que quiere vender o el que quiere comprar nos decía la compañera claramente hacer el encargo claro al corredor que es lo que él quiere si él quiere comprar o quiere vender entonces él tiene que ser el interesado tiene que ser muy específico con el corredor yo quiero comprar o quiero vender si otro 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 deber del interesado es pagar al corredor la remuneración en la proporción que le corresponda hicimos una 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 negociación en el que yo le voy a pagar a él por su intercesión por su intermediación un dinero ya la compañera nos hablaba suficientemente de un porcentaje si le pusieron ustedes el cuidado a la compañera cuánto es el porcentaje tres por ciento doctor tres por ciento tres por ciento una vez tres por ciento doctor una vez haya terminado el contrato exitosamente porque si el negocio no se realiza porque si el negocio no se no se finiquita pues sería ilógico que nosotros le vayamos a pagar al tipo por una por una negociación que no se pudo realizar cierto allá hablaban alguien del del retrato y de todas esas cuestiones cierto eh lógicamente que si no se realiza el negocio a que no se haya cerrado ese tipo de contrato se deben retribuir unos gastos unos gastos que llama la ley gastos de ejecución que no van a ser el tres por ciento de lo que nosotros habíamos pactado con ese corredor sencillamente no se pudo hacer el negocio eh en algunas ocasiones eh gente que quiere realizar perdón gente que quiere realizar que se me bajó la silla gente que quiere realizar un negocio inmobiliario y está eh supeditado ese negocio a que el banco me haga el desembolso del dinero y resulta que el banco no no le aprobó el crédito o no hace el desembolso dentro del término entonces ¿qué pasó? que en ese caso no se pudo cerrar el contrato no se pudo llegar a la conclusión la negociación y entonces hay que pagarle a ese corredor eh por parte del interesado unos gastos de ejecución o sea la labor que él hizo la gestión que él adelantó a su vez pues surgen también unos deberes del corredor los compañeros por ahí les escuché que nos hablaron acerca de esos deberes del corredor y nos decían los compañeros de una manera suficiente y clara que estaba eh dentro de los papeles eh era realizarla todas las actividades que él pueda realizar tendientes a que se concluya ese negocio como él es un intermediador como él es un intercesor como él es encargado de unir el punto A con el punto B para que se unan para que se realice esa negociación él tiene que hacer todas las actividades no únicamente llegar y decirle mira ya hay un señor que quiere vender una casa usted debería llamarlo y y mirar a ver si puede llegar a algún negocio y después resultar cobrándole no él tiene que hacer toda la gestión toda la negociación poner en contacto las partes llamarlo decirle mire hay una persona que está interesada en comprar su bien cuánto vale eh de que consta eh en fin todas las averiguaciones y a su vez ir donde la otra parte interesada en comprar y decirle mire eh el señor está vendiendo la casa que consta de dos plantas tantas habitaciones eh el precio es tanto está libre de todos los gravámenes en fin toda la cuestión pero no limitarse únicamente decirle mira hay un señor que quiere vender usted debería hablar con él porque esa no es ninguna gestión entonces dentro de los deberes de ese corredor está realizar la diligencia con diligencia de una manera eh como viva una eh de manera diligente todas las actividades que se puedan adelantar para que ese con ese negocio se concrete para que ese ese negocio se lleve a cabo eh cuando un corredor manifieste una negligencia o falta de interés o sea no quiere no no le interesa si eh el interesado o las partes interesadas deben buscar otro otro que tenga unas mejores opciones cierto eh porque lógicamente que si el tipo no está interesado pues eh el negocio de pronto no va no no se puede concretar porque las partes el objetivo era unir A con B y el tipo no hizo nada eh otro de los deberes del corredor es informar a quienes van a hacer eh a quienes quieren celebrar ese negocio acerca de todos los hechos que puedan afectar la realización de ese negocio por ejemplo eh el señor quiere vender una casa en Bogotá pero él no vive en la ciudad de Bogotá él vive en otra ciudad y tendría que desplazarse desde allá o acá o el interesado en comprar tiene que viajar allá entonces él tiene que poner o tiene que decir mire eh la casa es una casa de dos plantas que eh tiene unos problemas de agretamiento bueno en fin él tiene que eh informar acerca de a a estas personas a los que están interesados en realizar ese negocio acerca de todo lo que pueda afectar el el la negociación si la casa debe impuestos si la casa tiene algún gravamen judicial si tiene algún tipo de afectación en fin todo tiene que tiene que eh informarlo porque entonces si el corredor no le comunica a las partes interesadas quiere decir que no está haciendo su labor quiere decir que no está haciendo su actividad de una manera diligente eh otra de las eh obligaciones otra de las de las deberes del corredor es eh cuando él realiza una actividad de eh muestras o o eh de negociaciones sobre muestras con muestras eh hay unos tipos de por ejemplo de negociaciones de comerciales que se realizan por medio de inmobiliarias en los que ellos eh utilizan fotos videos eh de los bienes inmuebles que van a vender él debe de tener eh todos estos para poderlos mostrar para poder eh demostrarle a la parte interesada eh los beneficios de la negociación que se va a adelantar y de lo que él quiere comprar o de lo que él quiere vender entonces eh es el deber ¿sí? eh él tiene que guardarlos tiene que guardarlos porque eh llega el momento en el que yo le muestro a usted eh una casa muy bonita tipo colonial tipo inglés con unas casas eh en paredes con el chape mármol y pisos en roble y entonces resulta que eh eso es lo que usted me dijo a mí que va a vender y yo como corredor pues tengo eso y voy a buscar un cliente mostrándole eso resulta que cuando el tipo va a comprar se encuentra con que la casa no es de tipo inglés ni nada esa vaina que es una construcción que está una casalote que está en punta a punta de ruina que no tiene las paredes en mármol ni nada sino que está en ladrillo a la vista entonces yo como corredor me voy a defender y digo lo que pasa es que el señor esto fue lo que él me trajo a mí para ofertar su casa para promocionar su casa su propiedad su bien porque si yo no los guardo si yo no conservo eso lógicamente que el interesado en comprar va a decir que era que entre el vendedor y yo lo queríamos estimar le queríamos hacer un fraude a él entonces es un deber guardar todas las muestras que él tenga en casos de controversia otro en algunas partes o en algunas sociedades se exigen que el corredor lleve un libro donde él va a relacionar o va a registrar todos los negocios en los que él intervenga es como una medida de curarse de salud como una medida de protección de de esos inmobiliarias entienda que la inmobiliaria como una persona jurídica destina a una persona natural que se llama corredor para que realice unas actividades dentro de una negociación entonces la inmobiliaria a manera de protección le pide que lleve unos libros donde él va a registrar los negocios en los que él intervino otra de las obligaciones del corredor es acatar todas las instrucciones que le dé el cliente si el cliente le dice quiero una casa grande amplia el clima caliente o un clima no muy caliente un clima más o menos templadito 18 22 grados lejos de la ciudad que no vaya y el tipo le consigue una casa por allá en el último páramo bien fea bien vuelta nada entonces él tiene que acatar todas las instrucciones del cliente resulta que como ese corredor es una persona que están contratándolo a él para que él realice esa función él no puede delegar esa actividad o esa función de su cargo en otra persona lo que pasa es que yo no puedo pero va a ir un amigo mío que el man también es propio en esa vaina el man también no yo lo estoy contratando es a usted a Milton Escobar como corredor para que me ayude a hacer esa negociación y usted no puede encargar a otra persona porque eso por allá nos hablaba alguien y nos dijo que es una negociación intuito personal para esa persona ¿cierto? y otro de los deberes es guardar la confidencialidad acerca de los negocios no salir a contar la turno no es que la casa la vendieron en 50 millones regaladísima esa casa mire una casa divina preciosa ponerse a llevar el chisme ¿sí? eso no es función del corredor él tiene que guardar dentro de sus deberes debe guardar la confidencialidad de las negociaciones que estén efectuando y asimismo debe guardar la confidencialidad de los datos y de las de los datos acerca de la identidad de las personas que intervinieron en ese negocio esos son los deberes ¿cierto? nos hablaron los compañeros igualmente de los tipos de contrato y nos hablaron del corretaje inmobiliario ¿cierto? que ese que se relaciona con la compraventa de muebles e inmuebles y de todos los negocios que tengan una relación con ellos nos mencionaron también acerca del contrato bursátil ¿cierto? que es el que se da por medio de operaciones o de inversiones en la bolsa esos corredores que se encargan de adelantar las gestiones en bolsa ellos trabajan en una vaina que se llama la banca de dinero de la de las de las bolsas de valores de cada ciudad entonces son personas que los encargan porque tienen un amplio conocimiento en cuanto a lo que es el mercado de valores y el mercado bursátil entonces son personas que se encargan yo le puedo encargar y decirle bueno yo como persona natural quiero comprar acciones de no sé de Ovaria de Ecopetrol o de unas acciones que estén o que tengan tendencia a la subida que suban quiero comprar acciones en este momento entonces yo voy a la a la banca a la banca de dinero de del banco Colpatria puede ser y le encargo a un corredor bursátil que me compre acciones entonces él me va a decir bueno listo las acciones de Bavaria están muy altas no compremos acciones de Bavaria porque por lo alta no se van a vender rápido pero compremos acciones de Ecopetrol que pronto se van a valorizar un poco más un poco más o compremos acciones de no sé de la federación de algodoneros entonces ellos son los que tienen el conocimiento ellos son los que tienen porque ellos viven allá ellos viven en esa parte ganan muy bien esos corredores bursátiles los corredores de la banca de negocios de la no solo de las entidades bancarias sino de la bolsa de valores de Bogotá o de la bolsa de valores de la que sea o de la bolsa de valores de Colombia ellos ganan muy bien porque son tipos que están metidos allá constantemente y pues lógicamente que si yo hago un negocio y pierdo porque yo compré acciones caras y resulta que cerraron a la baja entonces yo perdí un dinero la culpa no es del corredor la culpa es mía que yo hice una mala inversión o que compré en el momento en el que no debía comprar o no vendí en el momento en el que el corredor me aconsejó que yo vendiera entonces eso es lo que hace un corredor bursátil y hay un corredor de seguros o un corretaje de seguros son las personas en que se encargan de ofrecer los seguros o de promover que se celebre un contrato de seguros o que se renueve un contrato de seguros a ratos estos corredores de seguros son muy incisivos porque pues ellos viven de eso de vender seguros nosotros en Colombia no tenemos la cultura del seguro de estar comprando o adquiriendo seguros cultura que se tiene en otros países si en Estados Unidos todo todo el mundo compra seguros para la casa para el carro para el perro bueno aquí hay un seguro por si el perro le muerde al vecino entonces hay un seguro para esas cuestiones pero esos esos corredores de seguros se encargan básicamente de vender seguros algunos son canciones y los llaman a uno por el día por la noche se levanta abre uno la tapa el baño y ahí están metidos porque ellos viven de eso de vender seguros y ellos ganan una comisión de acuerdo a la a las ventas que realicen por eso es que ellos son como tan incisivos como tan insistentes en esa parte cuando le hicieron la pregunta a la compañera acerca de la comisión o la de intermediación la compañera le explicó a nuestro compañero que era muy diferente el pago de las comisiones por una intermediación y lógicamente que si es muy diferente cierto en ese tipo de negociaciones o en ese tipo de contratos por pago por comisiones o por intermediación van a actuar otras personas que se llaman el comisionista y el comitente veamos que nosotros en uno llamamos el interesado en el contrato de corredaje el interesado y el corredor en las en el contrato de comisiones por intermediación entonces se llama comisionista y comitente que son totalmente diferentes por eso la compañera le explicó al compañero que preguntó cierto el comisionista es el que ejecuta el negocio por cuenta y necesidad o necesidad del comitente entonces el comitente necesita vender su casa y entonces se consigue un comisionista y le dice oye ayúdeme a vender la casa vale 50 millones yo le voy a dar un milloncito si usted me ayuda a vender la casa cierto entonces él realiza o ejecuta el negocio por la necesidad del comitente si y a ese comisionista se le paga por la intervención en la realización del negocio si eso es lo que se denomina comisión es la intervención en la realización del negocio mientras que el uno no tenía nada que ver con la negociación mientras que el correo lo único que hacía era unir a A y B para que realizaran un negocio el comisionista si tiene una intercesión dentro de la negociación cierto por eso es que no tiene ninguna similitud entre el corretaje y el comisionista por intermediación no tienen nada que ver cuando en un contrato de corretaje se causan unos gastos unos gastos que surgen de pronto en durante la ejecución de ese contrato esos gastos deben de estar estipulados cierto eh y tienen que ser asumido por la parte interesada no lo va a pagar el comisionista no hay comisionista perdón no lo va a pagar el el corredor el corretaje él no va él no va a asumir esos gastos si eh es la la parte interesada la que tiene que asumir los gastos que se deriven por objeto de ese contrato que se está celebrando ese contrato de corretaje eh yo les escuché a los compañeros hablar de eh el pago eh en el contrato de corretaje ellos no lo explicaron suficientemente cierto nos hablaron también de las eh las obligaciones de las partes en el contrato de corretaje ellos nos nos dijeron cuáles eran las obligaciones del corredor cuáles eran las obligaciones de eh el interesado cierto de las de las partes interesadas eh y la compañera nos hablaba de que una de las obligaciones de los interesados era financiar los gastos en los que haya incurrido el corredor en las actividades promocionales y materiales eh para lograr ese negocio hay de pronto hay algunos corredores que eh para poder llevar a finiquitar ese negocio para poder eh llegar a esa a ese feliz término de una negociación incurren en en unos gastos por ejemplo eh bueno ahorita las redes sociales se prestan mucho para eso ¿cierto? entonces publican en redes sociales eh las ofertas que hay para compra para venta de bienes inmuebles pero hay algunos que de pronto mandan a hacer publicidad pasacalles vallas en fin mandan a hacer unas fotos muy bonitas eh unos videos entonces todos esos gastos en los que incurre el corredor para promocionar el bien para para eh finiquitar para llevar a a feliz negocio eh para feliz término ese negocio esos deben ser asumidos por la por el interesado hay que devolverle toda la plata que el que el corredor gaste en ese ¿sí? Otro de los deberes del del de le interesado es comunicarle de una manera oportuna al corredor o a la otra parte en que esté interesada en el negocio si el tipo se va a echar para atrás en la negociación resulta que el tipo quería arrendar o quería vender pero llegó el momento en el que él decide que no ya no quiero vender ya no o no lo voy a vender a este corredor sino se lo voy a vender a otra persona directamente porque él me va a pagar más entonces él tiene que el que estaba interesado en vender o el que estaba interesado en comprar deben de comunicarle al corredor y a la otra parte hombre yo ya no quiero hacer el negocio ya no voy a celebrar ninguna negociación y entonces ahí tendrá que pagarle los honorarios que hayan no el tres por ciento pero si un porcentaje de los honorarios que hayan establecido con este corredor otro de los deberes decía la compañera era perdón cuando la parte interesada tenía que darle toda la información al corredor toda la información que él necesitara para poder celebrar ese negocio ya lo habíamos dicho tiene que contarle todo contarle las condiciones de esa negociación porque de asimismo va a ser la información que este corredor le va a llevar a la otra parte interesada cierto y no solo información de del bien que va a comprar sino toda la información técnica que él necesite que requiera hombre es una casa de tipo colonial que está construida en ladrillo crudo o en ladrillo cocido o placas de concreto en fin tendrá que decirle toda la información técnica porque esa información quien él la parte interesada le dé al corredor es lo que él va a ir a promocionar cierto entonces hay unos tipos de corretaje también que no son muy usuales en Colombia pero que de pronto en algún momento vamos a escuchar hablar es el corretaje de crédito y el corretaje de crédito bancario pero esos ya son otro tipo de negociaciones de transacciones comerciales de otro tipo de corretajes que aquí nosotros no lo utilizamos porque nuestra legislación no está pero existen existen en Panamá que son paraísos fiscales existen de pronto en Chile y en Argentina el corretaje de crédito y el corretaje bancario también existen y de pronto en algún momento vamos a escuchar hablar de ellos las formas o el tipo de contrato esos contratos de corretaje son los contratos que no son muy complicados de entender creo que es más complicado un contrato de arrendamiento o un contrato de trabajo de esa forma Minerva son más complicados pero existen en el internet muchos modelos de contratos de corretaje de los que nosotros debemos tener cuidado cuando los vamos a utilizar porque esos contratos generalmente que existen en internet porque como ya son unos formatos que están preestablecidos de acuerdo a la negociación y a la transacción que se va a realizar entonces esos contratos que nosotros descargamos de internet pueden contener muchos errores o estar desactualizados en cuanto a la forma en cuanto a las leyes que nos rigen cierto y pueden inducirnos incluso a perjudicar al cliente o a la parte que nosotros a la parte interesada que nosotros estemos colaborando ayudando en esa transacción hay que tener cuidado con esos contratos que se descargan o que se bajan de internet sobre todo mirar si están bien actualizados hay una página que se llama gerencia punto com o actualice ese punto com donde encontramos esos modelos de tipo de contratos todo tipo de contratos que están actualizados no nos confiemos mucho en los contratos que están en San Google porque en San Google son contratos que existen desde el 2006 o desde el 2008 o 10 son contratos que están desactualizados porque la normatividad frente a este tipo de contratos se ha cambiado mucho cierto suficientemente nos explicaron los compañeros del contrato de corretaje espero que existe una normatividad que es aplicable a este tipo de contratos del artículo 1340 cierto hasta el 1353 nos están hablando de este tipo de contratos en caso de alguna duda pues nosotros podemos consultarlos podemos conleerlos los dejo hasta ahí muchachos yo sé que ya es hora de irnos a descansar a dormir toca reponer fuerzas para el día de mañana les deseo buena noche muchas gracias por la asistencia gracias muchas gracias doctor que descanse mañana es viernes muchas gracias bueno hasta luego y pasen buena noche chao muchachos gracias chau 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 gracias ¡Gracias!